Luis XVIII, gracias por venir a la Premier de Dominican Detective, gracias por estar aquí y gracias por estar casi en todo lo que hacemos nosotros, los dominicanos. Ya digamos que usted es un dominicano más de nosotros. Bueno, ante todo, agradecer a la administración del Centro Comunitario de Harlem, en particular al señor Randy y a Germán Batista. Obviamente que ante todo a la comunidad dominicana que nos está invitando permanentemente a estas actividades culturales y ante todo de la presencia de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia, en este caso la idiosincrasia dominicana. Valga decir, un alto sonido. Se escucha bastante bien. Bueno, en la película, entonces dice sonido. El sonido en general, no, 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 es un ambiente acústico muy agradable, ya lo sabemos, está muy bien. Entonces, el Dominican Detective es una película que en primer lugar pues da oportunidad al talento, no solo latino, sino dominicano. Si en este momento obviamente es dominicano, la esencia se mantuvo, la participación de ustedes, los actores, pues me gustó bastante. La trama pues un trabajo de Tigreitos que da a pensar y demás, extenuante el trabajo. Muy bueno, su trabajo para ser primera vez, está bien. Yo diría que no solo que está bien, sino que se debe continuar. La segunda parte. Haciendo, no el Dominican Detective, sino otras producciones más en las cuales involucre un poco más a la comunidad. Ante todo, de dar oportunidad y orgullo a su lema, Tigreitos, lo que significa juventud. Sí, espíritu de abuso. Exactamente. Entonces, yo creo que, como pudimos ver también, a él le gusta el dibujo animado, le gusta el noema, eso está muy bonito. Pero, Robert, gracias por invitarme y ante todo, que continúe con su programa, que yo veo que lo está tomando muy a serio. Y me gustó ante todo lo que hizo hoy en el preámbulo, en la abertura del programa, en el inicio, de guiar a la audiencia a hacer cosas buenas. No hacer cosas de, bueno, yo no utilizo mucho eso, porque tal vez no lo entiendo. Pero sí de ponerle la seriedad necesaria a todo evento que realicemos, porque es muy importante nuestra imagen y ante todo entender qué se está haciendo. Existe un protocolo, existe un lugar al cual, si nos abren las puertas, debemos de comportarnos como tal y decir, sigámoslo haciendo. Gracias por esa participación, gracias por escucharnos, gracias por darnos la oportunidad y que continuemos, no solo en Nueva York, sino en el exterior. Veamos qué va a suceder con la recepción de la comunidad dominicana en la República Dominicana. Estamos trabajando, nosotros los dominicanos estamos trabajando, cada dominicano en su diferente área está haciendo un trabajo y la dominicanidad se mantiene y somos un potencial en el arte, en la política, en la religión. Y vamos a esperar que eso se llegue al Congreso y nos representen aquí como debe ser. Y gracias de verdad, tú eres colombiano y gracias por estar con nosotros. Y desde ya los invitamos también a ver el fútbol femenino crecer en República Dominicana. Estamos en temporada de fútbol, estamos en temporada de fútbol. Muchas gracias. Y continuamos con este especial de Dominica Detective. Continuamos.